Voy a recorrer toda España para pedir el voto para sumar. Voy a pedir el voto para sumar sin decir apenas nada. Voy a hablar de hechos, no de palabras. Nosotros no decimos cosas. Nosotras, las gentes de sumar, hacemos cosas. Y somos coherentes. Y somos además ese pulmón que está transformando nuestro país y que lo transforma dentro del gobierno de España porque somos sumar. Fijaos, yo voy a daros datos que explican por qué hay que pedir el voto para sumar el 9 de junio. Hay que pedir el voto para seguir transformando nuestro país. Hay que pedir el voto porque la realidad es evidente. Fijaos los modelos que había. La anterior crisis económica se salda con un gobierno del Partido Popular. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Despidos masivos, suicidios, desahucios, pobreza en nuestro país. ¿Cuál fue el resultado de nuestra crisis? Gestionada directamente por el Ministerio de Trabajo y por los compañeros y compañeras que hoy estamos en sumar. Lo sabéis muy bien en Asturias. La protección social, 3,6 billones de personas trabajadoras amparadas por los ERTE. 550.000 empresas que salvamos en nuestro país. Frente a sus despidos masivos, nosotros protección masiva para la gente de bien. Y vamos a por más. Y vamos a por más. Como sabéis, voy a cerrar la mesa de la jornada laboral. Y esto es algo importante. Pero también vamos a reformar el despido en nuestro país. Y el despido en nuestro país es hacerlo justo. Y es reconocer que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son predecibles. Y que, como dice la doctrina europea, no puede ser que un empresario sepa de antemano cuánto le cuesta despedir a un trabajador o a una trabajadora en nuestro país. Por tanto, a la vuelta del verano, ya os digo yo, si nos dais fuerza con votos, el despido, ahora sí el de verdad, se va a modificar para bien en nuestro país.